Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, oigan me pasaron este mini chisme que es un chismecito de expectativa y realidad de un pastel. Resulta que nuestra amiga, aquí la que encargó el pastelito, dice que ya antes había trabajado con la muchacha y que todo bien y bonito, que le había entregado un pastel y todo bien, perfectamente bien. Y pues le encargó otro pastel para el cumpleaños de su mamá, es más, esta le había encargado una vela, pero a la mera hora le dijo que la vela no se la iba a poder conseguir, pero vamos a ver esta parte de las capturas. No, creo que no me las pasó completas, vamos a ver. Hola, buenas tardes, disculpa, ¿pudiste encontrar la vela de casualidad? Hola, no la que encontré, se veía muy fea. Pero te iba a decir que si querías, te podía hacer uno de fondant y ponerle una velita arriba. Disculpa, andaba apurada. ¿Cuánto costaría? ¿70 pesos? ¿70 pesos o dólares? Porque le estás diciendo que le puede hacer un pastel de fondant, ¿no? Y que le puede poner la velita. Sí, te lo encargo, por favor. Vale, hola, oye, ¿para cuántas personas es el pastel? Es que lo veo muy chiquito y la verdad la vela no nos gustó, se viene rompiendo también. ¿Hola? Me parece muy mala onda que no me contestes. La verdad, esta vez siento que me quedaste muy mal. La vela estaba súper mal, estaba quebrada, no se podía parar, se rompía, de verdad fatal. Y el pastel tampoco me gustó como otras veces. Qué pena, me decepciona muchísimo. Y aún más que ni siquiera reciba respuesta de tu parte. Y pues al parecer, esta es la expectativa. Esta es la expectativa. ¿O qué fue lo que le dijo que le iba a hacer de fondant? ¿La vela? ¿O qué? Porque es que quiero que vean el pastel. Miren ustedes el pastel. Ah, ya vi la vela. O sea, ¿cómo? O sea, ¿esa es la vela? ¿O es el pastel? Porque aquí arriba se ve una velita. ¿Ya la vieron? ¿Ese es el pastel? Sí, porque ella me dijo, o sea, me mostró expectativa y realidad. Entonces, pues nada que ver, ¿verdad? O sea, pero bueno. Ahí les dejo el chismecito, me he quedado sin palabras. Gracias, el chuki. Este, para que den su humilde opinión.